¿Qué onda? Al reverso vemos igualmente como sigue siendo superior la calidad del empaque, incluye código QR, así como código universal, a diferencia de la pirata que no viene ni madres, observen detalladamente la resolución de la letra. Vemos ahora por dentro como es muy superior el blister de empaque. Vemos la calidad de impresión de las letras, y el formato de la letra en la memoria, ambas son supuestamente made in Taiwan, sin embargo no trae número de lote la pirata, de esto pueden percatarse antes de comprar la memoria, se ve a simple vista y es una de las formas que tiene Kingston y otras marcas de memorias de combatir la piratería, aunado a otras como el constante cambio de carácter en su empaque y presentación. ¡Gracias! ¡Gracias!